He de decirte que ya estoy acostumbrado a la locura, a la marea resistir No tengo más que confesar que tú no sepas y si no brilla mi luna de dormir Mientras pensando soy consciente de que aquello como sueño fue un engaño Y como espejo ya no veo tu encanto Ya lo sé, mañana no lo haremos Ya lo sé, eras de carne y hueso Ya lo sé, nosotros no enganchábamos Dejaste mis canciones como flechas sin arco Ya lo sé, éramos felices Ya lo sé, bailando por los suelos Ya lo sé, y el tiempo ahora ha pasado Adiós a los recuerdos de aquel primer verano Crítales rotos por ahí Habré pisado Yo no te esperaré en el muelle de San Blanc Llega el momento de correr Hacia otro lado Otro viaje y otra hoguera que viví Mientras pensando soy consciente de que aquello como sueño fue un engaño Y como espejo ya no veo tu encanto Ya lo sé, mañana no lo haremos Ya lo sé, eras de carne y hueso Ya lo sé, nosotros no enganchábamos Dejaste mis canciones como drogas sin arco Ya lo sé, éramos felices Ya lo sé, bailando por los suelos Ya lo sé, y el tiempo ahora ha pasado Adiós a los recuerdos de aquel primer verano Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, mañana no lo haremos Ya lo sé, eras de carne y hueso Ya lo sé, nosotros no enganchábamos Dejaste mis canciones como un barco encallado Ya lo sé, éramos felices Ya lo sé, bailando por los suelos Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, el tiempo ahora ha pasado Adiós a los recuerdos de aquel primer verano Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Estoy preparada No